Bueno, una mujer resulta con graves quemaduras al incendiarse su casa en Salcedo. Ahí ustedes pueden ver las imágenes donde una mujer tuvo que ser ingresada con quemaduras en un centro de hospitalario tras el incendio que se registró a la madrugada del sábado en su residencia, ubicada en el callejón Los Ureña, paraje Monteadentro, municipio de Salcedo. La mujer solo fue identificada como Carmen Abreu, quien se encuentra ingresada en un centro médico de la ciudad de Santo Domingo a causa de graves quemaduras que recibió al incendiarse su casa por causa de un supuesto cortocircuito que se produjo en una de las instalaciones de un arbolito de Navidad. La rápida intervención del cuerpo de los bomberos del municipio de Salcedo evitó que la propiedad de la vivienda muriera calcinada. La propietaria. Y esto, pues, vamos a escuchar a Sergio Miguel Escaño, el cual tiene el coronel Guzmán, el coronel Guzmán, que nos habla sobre esta situación de la cual sucedió con esta vivienda. Usted como intendente de los bomberos de Salcedo, queríamos que nos diga sobre un fuego que hubo una madrugada, si tienen determinadas las causas, y vemos que se calmó completamente la vivienda. Háblenos sobre eso, por favor. Sí, primeramente, saludos. Sí, con relación a un incendio que asistimos en la comunidad de Monde y adentro, precisamente en una zona que dicen que a Llevan de los Sureñas, asistimos el pasado viernes, a eso de las 12 de la noche, ya del sábado, donde asistimos a un incendio de una casa, lo cual estaba ya cuando llegamos prácticamente totalmente incendiada, y realmente todavía no hemos determinado las causas. Está en un proceso de investigación, y ya más adelante le daremos ya las causas que determinemos. Pero realmente estamos en un proceso de investigación, ya que... Me dicen que anteriormente habían tenido problemas con una extensión eléctrica, no sé, de unos arbolitos. ¿A qué es cierto sobre eso? Sí, realmente nos manifestaba uno de los vecinos que ellos anteriormente habían tenido problemas con algo de una instalación eléctrica, y por eso estamos determinando las causas, ya que como pudieron ver las imágenes que nos ofrecieron, cuando llegamos estaba totalmente incendiado, o sea, no... A primera fase, no se ha determinado el origen todavía, la parte de la... ¿Queda retirado del pueblo, la zona? Sí, está aproximadamente a unos 3 kilómetros de aquí del pueblo, pero está en la zona de Monte Adentro, y como sabrá, un camión del tamaño que tenemos, pues, Tradacia ya no estaba a unos 5 minutos, y unos 5 minutos en una casa de madera, en apenas altura de pesiana, como decimos de blog, pues, fue bastante fuerte. ¿En los próximos días, en el próximo barretarán, tendrán entonces el diagnóstico definitivo? Sí, sí, precisamente estamos en proceso de investigación, y como estamos en proceso de investigación, pues, queremos ya tener la información concreta, para poder darle una información más acabada. Déjame su nombre, por favor. Reinaldo Román, Intendente de Cuerpo Homero de Salcedo. Gracias. Información dada por el comandante de los bomberos en Salcedo, y en esta situación de lo que sucedió con respecto a esta casa. Música Música